¡Suscríbete al canal! Realmente tienes que verlo por ti mismo La estación memoria Hemos desbloqueado Botarma, chocolate caliente, minimisil y biocélula A ver, tengo mucho dinero Debería empezar a comprar cosas Mira, chocolate caliente, cuesta 26 Treble de cuatro hojas Treble de cuatro hojas Se ha desbloqueado y ya puede aparecer en la torre Vamos a desbloquearlo caro, ¿no? Chocolate caliente Vale, lo demás lo guardo Gente, ¿qué pasa? Me pica mucho la espalda aquí En el homóplato Ay, pero no llego Bueno Ah, que lo tengo Lo tengo en mi inventario ¿Y lo puedo ver? ¿No puedo ver lo que hacen? ¿No hay una forma de poder verlo? Vale, fragmento uno Una runcita con la ametralladora Que no me gusta mucho, ¿vale? Porque hace muy poco daño Acabamos de empezar y ya ve como la hostia ¿Sabes? No llego aquí arriba, ¿en serio? Vale, creo que las paredes Por cierto Tienes que encontrarlas Las paredes secretas Tienes que encontrarlas En medio del combate En plan, mientras peleas Averiguar si está ahí la... ¿Entendéis? Aquí no hay nada ¡Oye! ¡Oye! Joder Joder, un poquito más Ahí se va... No sé, a otro juego Al Isaac Vale, un regalito A ver ¿Espada? ¿Esto es un desafío de combate? ¿O algo así? ¿Qué es esto? Eres lo suficientemente valiente Como para aceptar el desafío De las torres Por supuesto No dejes que te golpeen Me pides mucho, ¿eh? Lo bueno es que cargamos combo aquí ¿Y esto qué es? Lágrima fantasmal Común Las balas atraviesan las paredes ¿Y eso es bueno o malo? Un momento Vale ¿Qué hay aquí? Por 0,5 me das Las balas son ondulantes Y se incrementan el alcance De las mismas Esto es una mierda, ¿vale? Esto hace que las balas Hagan esto Entonces, a veces Darle en el blanco Es muy difícil con esto Además, corrupto Sufres una maldición Maldición más uno Pipeta Incrementa la cadencia de fuego Y recibes daño a los corazones Aunque tengas escudo Esto me gusta Porque me da más tier delay Botón del pánico Incrementa la cadencia de fuego Y la precisión Pero reduce el daño Meh Espérame la pipeta Disparo más rápido Eh ¿Por qué no se abre? Precisión adicional Contra el dueño enemigo Ah La revelas Y lo la abres Vale, bien Gratis además Esto, eh 5% de daño Qué rico Papá Eso es Hemos pasado De hacer 5 de daño A hacer 7 ya, eh Cojonudo Eh Cofrecito Más daño Papá Qué rico Vale Vamos a curarnos Esto queda La tienda, ¿no? ¿Esto qué es? Recuperas vida Al entrar en el metro Pues creo que me lo va a llevar todo Me lo llevo todo Buenas tardes No te invites a mirar Compra, compra A ver Vale Vale Cofre Hombre, claro ¿Qué me das? Rosa espinosa Común Mierda Inflige daño a los enemigos Al sufrir daño ¿Cómo? Inflige daño Al infligir daño Besándose Basándose en el daño Que te causan a ti Ah Devuelvo el daño ¿No? No Además me lleva una maldición Coño, tío Le he dado al dash Te prometo que le di al dash Tío Que falso Otro escudo Ah, no puedo entrar aquí Joder, en este juego Las llaves son más escasas Que me sacan el Isaac Aquí no había nada ¿No? Ah Esta no se marcaba En blanco Esta no se marcaba En blanco Vale A ver si me lo puedo hacer Sin que me haga daño Este ataque siempre me da Casi Me la he jugado ahí Que flipas Pero no me caigas aquí No me ha tocado No me ha tocado Negación destruido Otro escudo Daño plus mejorado Raro Incrementa el multiplicador De daño Un 10 Esto es como el otro En lugar de 5-10 ¿Y esto? Memento de negación Raro Su persistencia Te otorgará un contenido De corazón adicional Ole Esto es lo que te pide La chiquilla de fuera Esto es lo que te pide La chiquilla de fuera Que te pide El memento Monedas Y no se que mas No puedo ver Los items De alguna manera Ah aquí Aquí los puedo ver Vale El chocolate caliente Te da 20% De daño Y esto La suerte Un 20 Porque me pone flor Abajo Y un Uno de 3 Y porque los objetos Tienen nivel 11 En lugar de tener nivel 1 Muchas preguntas Demasiadas Vale Se supone que ganó vida ¿No? Al entrar aquí Eso era una apuesta De futuro Era una apuesta De futuro Vale Incrementa la suerte Un 10% Esto Un 30 Es muchísimo 30 Salud Hostias Me va a mejorar esto Esto no Bueno Me pide 0,5 Nah Bueno Tengo un multiplicador De daño Bestial Mira Esto es lo que te pide La pava Esta El memento Tres materiales No se que son Ah Tres materiales Es lo que está Arriba Del fragmento Me faltan Las monedas Simplemente No Pues voy a ahorrar Voy a ahorrar Para conseguirlo Hay que me enveneno Herrier Bobo Casi me muero envenenado Eh Vale Revelada Revelada ¿No? Ah Mierda Es que para ahí Era difícil No entiendo La estaba No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Le he pegado Bastante Como para Para abrirla ¿No? No comprendo Igual hay que pegarle Más Sí Igual Tengo que pegar Más ¿No? Vale ¿Qué me das? Una ficha de póker Incrementa la probabilidad De impactos críticos Y aumenta la suerte Pero disminuye 10% el daño Eh Tu bota sigue En la dirección De tu mira Ah Las balas La dirección De la mira No Otro Resistencia A los pinchos Y al hielo Bendecido 10% multiplicador De daño Tres corazones Me lo llevo A ver Caballeresco Ah Que hay sinergias Hay sets Pude que haya sets Como en el Como en el Isaac ¿Sabéis? Transformaciones Coño Ey llavesita Lámpara de lava Recupero Recupero Ok Aquí Eso que es la tienda ¿No? Nah Joder Fui directo Larva Bomba Vale Ay que puedo Disparar a través De las paredes Es verdad Es cojonudo Vale Cofrecito Merece la pena ¿No? Uno maldito Venga va Una maldición Pero bueno Igual no es para tanto Velociones proyectiles enemigos Aumentada Ostias Mantén pulsado El botón de disparo Para cargar tus bales Y causar más daño Uh A lo megaman ¿No? A lo megaman Loco 34 Con la bala cargada Quito 34 Vale A ver si me puedo hacer Este también Sin que me toque ¿No? ¡Suscríbete! Voy a tirar el sombrero Vale ¡Me cago en tu puta madre, cabrón! Me tenías que dar Justo cuando te estaba a punto de matar ¡Qué coraje, tío! ¿Qué he cogido? Ah, un fragmento, ¿no? Me tiene que saltar encima En el último momento ¡Qué cerdo, loco! Espérate, ¿qué es lo legendario que tengo? Ah, vale La maldición, es verdad Creí que era legendario, es maldito ¡Qué cabronazo, tío! Casi me lo hago sin que me toque Y aquí me curo, ¿no? Vale Lo puedo aumentar 10% más, eh Pero me pide corazón y medio Duración menos 20 10% más Venga He perdido un contenedor y medio corazón, eh Contenedor árido ¿Qué es esa sala? Gerier ¿Qué es esta sala? Es gratis, vale Ah, otra vez esto ¿Estás dispuesta a escuchar el súplica a las almas De volver a su antiguo ser? Sí Esto ya Es el segundo que conseguimos, eh Gracias, gracias Pensé No me gustan los apacios pequeños Y temía quedarme atrapada Abandonada para siempre Supongo que son NPCs, ¿no? Loco, que desviado Ahora aquí Mira Eso es suficiente, ¿no? Máscara del tormento Vale Cofrecito Uh, vida ¿Y este por qué lo he recuperado entero? Era como especial Vale Cuidado aquí Las balas pueden venenar a los enemigos Eso es bueno El daño de tus balas incrementa Mientras más tiempo estén en pantalla No Permite comprar en las tiendas Aunque no tengas el PV necesario Pero un PV se volverá corrupto No Voy a pierdarme este, eh El veneno Uh, 5% Hago bastante, eh Mi ametrallero se ha convertido en una pistola Y no me arrepiento de nada Joder Me he dado contra el techo, tío Vale Ah, hay un cristal arriba Un cristal de combo Vale Vale, bien A su putísima madre No lo vi Me ha quitado un montón, eh Un corazón entero No te pases, ¿no? Raro Y disparas balas y prácticamente al impulsarte ¿Cómo al impulsarme? ¿Así? ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso, tío? Uh, daño Vale 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 Eh... Podría ir a la tienda, ¿no? Vale, el boss Deseadme suerte, eh Que yo este boss todavía no lo domino nada Hace unos patrones muy raros ¿Ves? Es que no entiendo, tío Ah, vale Tengo que practicar más este boss, eh No lo domino nada ¿Esto qué es? Te da la mitad de un contenedor de corazón Vale No tengo nada de... ¿Qué es esto? Recuerdo una caída Una sensación de alivio y luego nada Un vasto espacio vacío Donde debería estar contenida toda una vida de recuerdos Intento recordar más Pero mis pensamientos se vuelven resbaladizos Difíciles de retener No sé por qué pronuncio la Z, si yo no soy de Madrid Me sale solo a veces Planta 37 Vale, técnicamente el juego continúa más allá, ¿no? Me cura un poquito Este no puedo mejorarlo más Esto no lo entiendo, eh Bueno, da igual Me puedo poner lo de curarme Aunque me lo tuve que haber dado mucho antes Yo creo Me lo tuve que haber dado mucho antes, eh Lo de curarme Me lo he dado tarde Sepulcro sombrío Vale, aquí nunca he llegado, eh Lo máximo que he llegado era el boss anterior Y se acababa el juego antes O sea, estos enemigos son totalmente nuevos ¡Eh! ¡Doble escudo! ¡No, el que los hace inmortales! ¿Y esta linterna negra? O sea, violeta Esta es la clase de esqueletitos Hay que matarlos todos a la vez, ¿no? Ah, no O sí Joder, tío Se me va el ratón fuera de la pantalla Y se me minimiza Eh... Voy a entrar Un corazón Esto es un objeto raro, eh ¿Qué es esto? Reparar el escudo Pero todo lo que parece que los escudos no se rompan ¡Qué guapo! No tengo para dar, ¿no? No tengo nada para dar Tío, yo creo que debería haber una especie de fuente de curación En algún momento del piso, ¿sabes? ¡Coño! ¡Vaya ataque! ¡Vaya ataque! ¡Qué hijo de puta! Tiene un montón de rango Vale, esto es otro NPC, creo ¿No? Ah, un arma Botas de Tauro Subarma Pisotar tus enemigos contra el suelo Cuanto más larga sea la caída, más daño infligirás Salud 1 Cojonudo Vale, el combo lo estoy cargando súper lento, tío Vale, tengo que saltar y clic derecho en el aire, ¿no? ¡Ay! ¿Cómo esquivo eso? Desde abajo Momento Gente, que no paro de salirme Pantea completa activada Pero es que se me sale el ratón todo el rato, tío De la pantalla Vale, una vidita Ay, por Dios Aún no domino el rayo este Aún no domino el rayo ese, tío ¡Eh! ¿Vos ya? Me la llevo No sé qué es eso Los enemigos sueltan menos almas Bueno Eh... Incrementa el daño que causas ¡15%! ¡Zumito de naranja! ¡60%, eh! Vale, este boss nunca lo he visto Depresión, supongo, ¿no? Depresión Sentirán de la miseria infinita ¡Coño! ¿Qué cojones, cabrón? ¡Joder! ¡Qué hijo de perra! Vale, palízate, tío Mierda ¡Joder! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡Joder, tío! Es que no da tiempo, eh No da tiempo esquivar eso Le he matado porque tengo un chorrón de escudos Más daño Y recuperar un corazón Le he matado porque tengo un chorrón de escudos Y el generador de escudos Ole, y aquí me curo Entero Secreto descubierto Buenas tardes Las balas atraviesan 100% O sea, por cada vez que llega el metro Me cura 100% Esto es muy bueno, eh Nah No vaya a arme nada Voy a ir con toda la vida al mapa nuevo Cima de la torre Tic Tac Su puta madre ¡Joder! La que me va a caer en este piso, ¿no? Joder Los proyectiles que rebotan Los odio Casi me cae encima Uh, corazón Gracias Aquí no va a haber nada Incrementa la posibilidad De que aparezcan cofres pequeños Y con mejor contenido Un impulso adicional No vaya a arme nada Bien Relicario lunar Eh... Va, voy a entrar aquí Un chupete Las armas celestiales se cargan más rápido No sé qué son las armas... ¡Ah! Lo de la derecha, ¿no? O sea, mi arma secundaria esa Que no la uso nunca, vamos Ni la uso nunca, ni la usaré nunca No me acuerdo Venga, por favor Muertos pisoteados, cabrón ¡No le doy! ¡No le doy! Joder, en serio, tío Será desafío Esto no me lo paso ni de coña Pero bueno Lo intento Ya me ha andado Creí que era sin recibir daño Creí que era sin recibir daño Segunda marcha La cadena de combo aumenta más rápidamente Oh, qué bueno Ese ítem es muy bueno, eh Tienda Ahí no puedo ir Eh, boss, casi ya No sé qué hace eso No, se me ha salido otra vez Es que pingueo afuera, tío Un momento, eh ¿Qué ha pasado, tío? Un segundo, ¿vale? Jope Un momento, chicos Ahora Es que se sale el ratón de la pantalla Y se minimiza el juego Eh, otra maldición Venga, ¿por qué no? ¿Qué me das? Multiplicar de velocidad reducido Joder ¿Otra vez? Atrae las almas hacia ti Vaya mierda, tío Pues tengo tres escudos, eh No tengo nada más Esta es la separación No deberías haber venido, pequeño Pero si ya lo sabías, ¿verdad? Aún así Si sabías la verdad ¿Por qué subías? Todavía puedo sentir esa indignación La forma en que mi corazón Arría con furiosa agonía Cada vez que salía de ese metro Una vez más Y una vez más Y una vez más No es que importe Tú y yo estamos cortados Por un patrón obstinado No hay forma De convencernos A ninguno de los dos, ¿verdad? Una vez que nos proponemos algo No importa Aprenderás Al igual que yo Que nada en este ciclo de muerte Y racimiento termina nunca Ni para mí Ni para ti Para ninguno de nosotros Eres tan terco como yo Puedo ver el desafío en tus ojos ¿Qué te hace pensar Que serás tú El que va a romper el ciclo? No eres especial Ríndete Lo quieras admitir o no Tú eres yo Y esta es la parte Que siempre debes Venir después Bien Ya que las palabras No te harán cambiar de opinión Deja que la valentía Sea tu perdición ¡Enigma! ¿Y la aceptación? Bah, me ha dado ¡Vamos! 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 Ah, cabrón Ah, pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué hago? Supongo que no puedo avanzar, ¿no? Joder Ah, estoy muerto casi, ¿eh? ¡Bum! ¡Lo he matado! ¡Cree que morí yo! ¡Cree que había muerto yo! Me ha salvado el generador de escudos, tío Me ha salvado eso, 100% Como hay otro combate estoy fuera, ¿eh? Estoy a media vida Eso soy yo Hostia, otro combate Aceptación, guardián de la torre Vale Eh, F, ¿no? Enigma no era muy complicado, realmente, ¿eh? Mierda Enigma no era muy difícil Me pareció más difícil la depresión Solo que, claro, no conocía a los patrones ni nada ¡Ah! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué combate! ¡Sesenta monedas! Hemos desbloqueado un montón de cosas, creo, ¿eh? ¿Qué pasa, coleguita? Va la babosa Lámpara de lava Larbabombo Larbabomba, perdón Máscara de... Máscara del tormento Y relicario lunar A ver Si desbloqueo algún arma ¿Cómo me podría desbloquear esto, no? Tres herramientas Tengo nueve Arma de disparo lento Pero cada uno de ellos tiene... Vale Espérate Copeta Hostia Esta me flipa, ¿eh? Ya me le quita muchísimo Vale ¡Eh! Hay un señor aquí Es la que desbloqueamos, la NPC Yo soy más bien una aventurera de interior Por eso soy bibliotecaria Aquí rodeada por todos estos libros Puedo encontrar respuesta a cualquier pregunta Reliquia Echa un vistazo a todas las reliquias que has encontrado Vale Las maldiciones Los enemigos Las notas Ah, mira Reliquia, nivel 1 de 3 Vale Esto te dice 275 Maldiciones 39 maldiciones, ¿eh? Enemigos 105 enemigos Hostia, quedan un montón de enemigos todavía Notas La caída Apenas era la primera nota, ¿eh? Quedan muchísimo por desbloquear, ¿eh? La estación no siempre fue así Mira, muchachos Otra flor No son maravillosas Y para ti un regalo Vale Muñeca terrorífica Paquete sencillo Oh, son nuevos planos Genial Reciclaje Ah, no Esto, billetes Hostias Permite encontrar más billetes Que te otorgarán la posibilidad De modificar el comienzo De un recorrido Vale Muñeca terrorífica Paquete no sé qué Paquete sencillo Desbloqueo la muñeca 35 cuesta Me pide 50 monedas La tía No Voy a esperar lo de las 50 monedas Quiero hacerlo, ¿eh? Eh, qué juegazo, ¿no? Aquí no hemos podido terminar esto Hay que basarse El que matará Aceptación Qué guapo Tú, qué juegazo Espero que os haya gustado Dejad un like Y nos vemos Chao